¿Qué pasa con el asunto? Hay muchos niños y peligra la vida de los niños porque agarran y tiran piedras para todos lados. ¿Y a qué se debe esta situación? Y porque ellos agarran y cuando andan drogados ya tienen la bronca cualquiera. A veces tuvieron un problema con otra señora Araya también y son las mismas personas que hacen estos desmanes ahí. Todos los fines de semana hacen estos desmanes y les pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto porque esto va a pasar. Pero que no pase a mayores porque ellos no permiten, matan a un chico o a un grande y después van a hacer los lamentos. Recién se van a echar la culpa unos a los otros. No, ahora es el asunto que tomen cartas ahora en este momento para que alguien haga algo y nos escuchen. Eso les pedimos a las autoridades que tienen las herramientas para trabajar en esto que nos apoyen y nos vean en estos casos. Entonces, ¿es problema únicamente con esta familia o con el resto de la gente que vive en el lugar? No, hay problemas siempre con el resto de la familia que vive, son varios chicos que han venido del recreo y no vienen a trabajar, sino vienen a hacer desmanes nomás a estos problemas que tenemos. ¿Y por el hecho de anoche dieron aviso a la policía? Sí, dieron aviso, se han hecho las denuncias correspondientes. La policía ha andado, anoche han andado, pero no han llevado a nadie, han dado la bantería, todo eso. Y ellos andaban ahí como a hacer nada, pero nadie, no los han detenido, nada. ¿Ustedes reclaman mayor protección en la zona, en el barrio? Eso es lo que necesitamos, la protección, porque estamos desprotegidos. No nos permite esto, la gente no sabemos, hoy salen con cuchillos, con cadenas y nos amenazan, amenazan de muerte a la gente. Por lo que comentaba recién, ¿no es un hecho que sucede cada tanto? ¿Es habitual ya? Sí, no, esto es habitual ya, esto es habitual. Y llamamos, como le digo, también a la gente, a las autoridades que corresponden, que tomen cartas en la zona, a las casas de la gente mayor que admite esto, aguantadero. Y ya tenemos conocimiento, y las autoridades también tienen conocimiento de esto. ¿Qué le queda al vecino por hacer? A ustedes. Y a nosotros seguir luchando, seguir golpeando puertas, como estamos golpeando puertas para ver a alguien, nos tiene que escuchar. Alguien tiene que hacer algo en esto, ponerle, tomarle las tórpolas hasta y darle el término de finalización a estos problemas. ¿Por qué fue el ataque a las familias ayer? No sabemos por qué sería, pero parece que viene un problema, un problema de... ¿De potencia? Sí, puede ser tiempo de andio, no sé, porque cuando están drogados, están tomados, ya cualquier cosa hacen. De cualquier forma buscan para broncar a cualquiera. Muchas gracias.